Le damos el uso de la palabra al doctor Germán Reyes, presidente de la Asociación Médica de Antioquia Medas. Gracias, señor presidente. Gracias a la mesa directiva de la Asamblea Departamental. En buena hora hicieron esta citación y afortunadamente en esta ocasión nos invitaron. Aquí damos nuestras opiniones. Igualmente, un saludo muy especial a la doctora Lina Bustamante, que en forma pausada, serena, expuso lo que se está haciendo desde la Secretaría de Salud Departamental, lo mismo que al doctor Andrés. Yo solamente sobre la intervención de ellos me voy a hacer una referencia muy tangencial, porque el objetivo es, como lo planteó ya el doctor Luis Alberto Martínez, compartimos muchas de las cosas que están ahí porque las hemos discutido durante los últimos 15 años, tal vez, el doctor Luis Alberto Martínez hizo referencia. Primero, al gobernador de Antioquia y al alcalde de la ciudad de Medellín, por el tratamiento que le dieron a la minga. Tratamiento de vigilancia, de respeto, de sentarse a conversar con ellos, de discutir el petitorio, de aislar y no condenar, como lo estaban haciendo, sectores políticos, que no les gusta, sino la represión contra la minga, que ha sido amenazada incluso de muerte. O sea, saludar esa actitud del gobernador y del alcalde de la ciudad de Medellín al comportamiento frente a la minga. Y lo otro es que voy a hacer una claridad sobre las alertas que el sector científico en Antioquia específicamente había hecho sobre el tema de la pandemia y sobre el tema del pico antes de las movilizaciones sociales. Nosotros antes de las movilizaciones sociales y de que se programara la primera que fue para el 28 de abril y después en mayo y la otra el 5, habíamos hecho unas recomendaciones por escrito. A veces es complicado entre las organizaciones médicas y el trabajador de la salud lograr consensos. En ese momento lo logramos. Primero estaba de acuerdo con la alerta hospitalaria roja hospitalaria, es decir, suspenderlo el activo y pasar a atender el COVID en las unidades hospitalarias. Ese fue un consenso entre los colegios, sociedades científicas, asociación médica de Antioquia, AESA, que estuvo ahí presente. Y propusimos una cuarentena 14-14 y propusimos aumentar las pruebas y propusimos aumentar los cercos epidemiológicos y propusimos acelerar la vacunación. Bueno, yo propuse, no fue aceptado para controlar el bicho que venía de Brasil o de otros países, cerrar la aeropuerto y propusimos para no poner una denominación que despertaba de pronto malversaciones políticas, ayudas humanitarias, ayudas humanitarias para no hablar de renta básica a los sectores que no pudieran aguantar la cuarentena. Eso lo propusimos antes de las movilizaciones, o sea, que el pico ya estaba arriba y seguía subiendo. No era culpa de ninguna movilización social ni de las protestas sociales que se realicaron posteriormente. Esa es una apreciación. Ahora la gobernación consideró y la secretaría dentro de su análisis, que seguramente fue Andrés, doctor Andrés, que acabo de escucharlo, el que propuso con el cuento de la movilidad del 65-75, 20%, pero él también aclaró, y muy importante, que le había aclarado que la movilidad no se refiere única y exclusivamente al tema de la protesta, sino al tema de la movilidad de la gente. Quédese en casa, pero quédese en casa aguantando hambre, es muy complicado. Entonces, la imprimó la presión del sector empresarial para que se aceptara nuestra propuesta en ese momento, antes de la movilización social. Uno no entiende cómo el gobierno nacional y los partidos de gobierno en su momento presentan una reforma de la magnitud que acaba de decir el doctor Alberto Martínez. Es decir, hacer más de lo mismo. Y en julio del año pasado, cuando estábamos también en una situación muy complicada desde el punto de vista de la pandemia, una reforma que, como lo acabo de explicar, ya en detalle, más académicamente, el doctor Luis Alberto Martínez atornilla mucho más, que era el término que yo he puesto, a las EPS. Entonces, volver el modelo al modelo Zalukov. Ese es en síntesis, pero en los conmemorados. Convertir el modelo hoy, que tiene algunos controles de la contraloría, de la personería, el ministerio público, volverlo como el sistema de Zalukov. Inconcebible, inconcebible. Con todas las argucias de tipo parlamentario que ya son suficientemente conocidas. Afortunadamente, y yo lo digo con tal calaria, afortunadamente, los jóvenes, los estudiantes de las facultades de la salud, el movimiento sindical organizado, el movimiento social, entendió eso y pegó a su movilización la reivindicación del hundimiento del proyecto de ley 0-10. Si no, estuviera modo de ir seguramente con ese proyecto aprobado en primer debate en el Congreso de la República. Es eso lo que aligeró que muchos congresistas que estaban convencidos ya de que el 0-10 era más de lo mismo, que atornillaba más al sistema y que estaba contra la ley estatutaria de salud, llevó a los que estaban vacilando a quitarse de la aprobación de este proyecto de ley. Y a los que definitivamente, y ante las elecciones del 2022, están convencidos de que ese modelo del doctor Vargas Lleras, que lo presentó en su campaña política, es el modelo ideal a, digámoslo así, echarse para atrás, o decir que ya no estaban de acuerdo con el proyecto de 6, 0-10, así vio el afirmado. Entonces, en buena hora, se archivó el proyecto de ley. Pero, esto tiene unas implicaciones grandísimas. ¿Por qué? Porque es que seguimos en la crisis del sistema de salud. Entonces, hay que también poner unos temas ya mientras se hace un proyecto, un proyecto de ley. Y mientras se hace el proyecto de ley, que con los planteamientos que hace el doctor Luis Alberto Martínez y otros que nosotros hemos trabajado, pues hay que solucionar una serie de problemas. Primero, y para la Secretaría de Salud y para el gobernador de Antioquia. Hoy, hay ocho hospitales, creo que son ocho, departamentales, utilizando una figura abiertamente ilegal, que se llama intermediación y tercerización laboral. es una figura abiertamente ilegal, dicho por la Procuraduría, dicho por el propio Ministerio del Trabajo, por el propio Ministerio de Salud, por la Corte Constitucional de las diferentes sentencias, que esa figura de la tercerización, llámese así, inclusive el contrato sindical, es completamente ilegal en estos hospitales. Nosotros hemos solicitado y solicitamos aquí a la Asamblea Departamental de que en forma juiciosa se notifique al gobernador que hace asiento en las juntas directivas de los hospitales para que se acabe la tercerización e intermediación laboral. No se necesita ley nueva de la República, no se necesita ninguna legislación nueva ni estatuto del trabajo de la salud, del trabajo de la salud como son proponiendo nosotros. Se necesita que las juntas directivas donde el gobernador de Antioquia es mayoría cambie, reestablezca las plantas de personal y haga los ajustes correspondientes y acabe con esta intermediación laboral y tercerización que es parte de nuestra propuesta política hacia normalizar la situación laboral de los trabajadores de la salud en todos los hospitales y en todas las profesiones y en todos los oficios de los hospitales sin excepción alguna. Ese es un mito de que los especialistas no quieren trabajar sino por orden de prestación de servicio. Ese es un mito que nosotros no compartimos y que creemos que la realidad en instituciones como el Pablo Tobol Uribe, en instituciones como hoy la IPS unitaria, se derrumbaron. Segundo tema, mientras hacemos la nueva ley o mientras fortalecemos el conocimiento y el apoyo de toda la comunidad de la ley de la salud, es que aquí hay una propuesta, promesa del gobierno nacional que se llamó punto final y para los cuales en el plan de desarrollo apropiaron 7 billones de pesos, 7 billones de pesos y que hoy según la información que tengo se han ejecutado solamente 2 billones de pesos. Es decir, que en las arcas del gobierno nacional existen 5 billones de pesos de el cuento de punto final. Que se ejecuten esos recursos para que esos recursos les lleguen a los hospitales públicos y a los hospitales privados, a las clínicas privadas para que haya el flujo de recursos que hoy tienen a jubias muy importantes desde el punto de vista de la caja y de manera en forma adecuada la pandemia. Esa es una presión que ustedes como diputados del departamento de Antioquia nos pueden ayudar a presionar al gobierno nacional para que se ejecuten esos recursos de 5 billones de punto final ofrecidos y que quedaron en el plan de desarrollo del doctor Duque. Y el otro punto tiene que ver con Sabia Salud. Yo propuse en una asamblea anterior en una invitación que me hicieron es que a nivel inmediato Sabia Salud pague. ¿De quién es Sabia Salud? Sabia Salud es del departamento y del municipio de Medellín y de Confama que aportó la cédula como se dice pues en la cédula mente. Es decir la licencia de funcionamiento con la supersalud pero que no aportó capital en el fondo Sabia Salud del departamento y es del municipio de Medellín son mil millón setecientos mil afiliados de los cuales cuatrocientos cincuenta mil son del Medellín del resto son del del departamento de Antioquia y tiene una deuda monstruosa con los hospitales públicos y privados y que salvó salvó su estado de de iligidez porque está intervenida entre otras cual está intervenida por la superintendencia nacional de salud con base en maromas de tipo contable como el manejo de las losas como el manejo de las tarifas es decir es una serie de maromas para presentar que está en posibilidades de sobrevivir porque es que nuestro proyecto cuando se modifique y se haga una nueva ley nosotros si lo decimos de frente y sin mucho eufemismo las EPS sobran nosotros proponemos un gran banco blanco nacional no el no el ADRE puede ser el ADRE modificado mucho más eficiente descentralizado con más compromisos incluso ADRE de la seguridad social donde estén los recursos de la seguridad social un gran banco nacional que pague en forma directa giro directo a los hospitales públicos y a las clínicas es una es una propuesta que estamos haciendo y que se ha demostrado en el tema del régimen subsidiado y los hospitales públicos sobre todo el régimen subsidiado que todavía siguen llamando régimen subsidiado y que no estoy de acuerdo con que esa categoría hace rato desapareció han podido sobrevivir gracias al giro al giro directo es una prueba fehaciente de que esa intermediación financiera de las EPS sobran sobraría aquí en el caso completo del departamento de Antioquia sabía salud claro que pero que se vayan las EPS pero que se vayan pagándolo pagando lo que deben y si no pagan ellas de su propio presupuesto lo que deben en un proceso de transición entonces que sea el gobierno nacional así como creo la figura de punto final o la figura de compra de cartera de responder por la cartera que se haga obviamente en esa figura hacia un nuevo modelo de salud y seguridad social nosotros proponemos una transición una transición pero si le pedimos al actual asamblea departamental de que conjuntamente una comisión de la asamblea y una comisión del consejo de la ciudad de Medellín que son los dueños de Zavia se sienten y vean a ver cómo es que van a pagar y van a ver cómo son las deudas para pagarle a la red pública y a la red privada hospitalaria sin esconder cosas y si no tiene dinero diga que no tiene dinero y entonces que el departamento y el municipio y la nación procedan a darle liquidez a las entidades públicas y a las entidades privadas es inadmisible es inadmisible el doctor Luis Alberto hablaba de 1.1 billones de pesos en el caso completo de metrosalud les pongo solamente un ejemplo para que lo vean metrosalud dice al menos dice nuestro representante que posiblemente intervenga más tarde que a metrosalud le deben sabiasalud solamente sabiasalud le deben el total todas las entidades 80 80 mil millones de pesos pero que sabiasalud en específico le debe 41 mil millones de pesos sin embargo sabiasalud dice que no que no es cierto que sean 41 mil millones de pesos lo que ellos le deben a metrosalud sino que son 17 mil millones millones de pesos esa mesa que propongo entre diputados y concejales que se sienten y revisen eso porque es que necesitamos que urgentemente se pague y no que se siga despidiendo trabajadores como en el caso concreto de metrosalud se sigan cerrando centros de salud como en el caso concreto de metrosalud cerrados 17 centros de la salud en medio de la pandemia con la disculpa de que no hay recursos en el sistema y que la secretaría de salud tanto municipal como departamental no tiene entonces aclaremos el tema de sabiasalud yo he visto que al doctor Luis Morales lo han criticado mucho en las redes sociales porque muchos gerentes de hospitales han dicho al menos han llegado las quejas de que el doctor Morales está dedicado a otra cosa menos a conseguir la platica para pagarle a los hospitales y que se dedica esa política y no sé qué más cosa entonces señores diputados señores de esa directiva les proponemos desde la asociación médica de Antioquia y desde muchos gerentes que nos lo han nos lo han pedido y desde muchas organizaciones de trabajadores no solamente médicas que nos lo han pedido para que veamos con detalle el tema de Sabia Salud en el departamento de Antioquia finalmente porque sé que el tema es extenso y me lo están me lo están pidiendo creemos que estamos entrando en una fase complicada de vacunación afortunadamente nosotros cinco días después de que se estableció el tema de vacunación dijimos una cosa dijimos una cosa que el sistema y el proyecto de vacunación concebido por el por el ministerio nacional era un sistema burocratizado y poco flexible entendible al principio por la escasez de la vacuna pero ya en este momento donde estamos todavía están llegando vacunas en mayor cantidad y posiblemente si el gobierno nacional decide comprar vacunas a otras productoras de vacunas a nivel internacional mejoremos eso seguimos muy por debajo doctora Lina de los estándares que necesitamos para lograr coberturas importantes en el departamento de Antioquia y obviamente en la nación y eso implica y eso implica que los alcaldes todos todos no solamente el de Medellín todos contraten personal de vacunadores y de registradores es decir el personal que ya se tiene la experiencia que usted tiene la experiencia que tienen muy buena información de cuántos se necesitan de quiénes se necesitan para poder adhigerar ese proceso de vacunación nosotros también dijimos desde el principio tantas plataformas no funcionan monten una sola no funcionan no funciona tampoco que se haga dentro de los centros de salud donde llegan los pacientes común y corriente ahora en coliseo ahora en escuelas aquí la registraduría nacional del estado civil tiene la información de dónde vota la gente todo el mundo está inscrito en un sitio para votar y en un sitio donde no están inscritos para votar porque las EPS ni información tienen ni teléfonos tienen no saben nada no saben nada entonces poner agendar a un ente como las EPS que no saben ni dónde están sus pacientes ni qué enfermedades sufren sus pacientes es súper súper complicado entonces hay que cambiar una serie de cosas yo sé que yo sé que piso callos yo sé que eso duele pero es que si no lo hacemos desde la sociedad civil pues entonces quién más lo quién más lo va a hacer tenemos nuestra responsabilidad en mejorarlo por eso de la vacunación hemos hecho una actividad muy importante con la Secretaría de Salud Departamental Secretaría de Salud Municipal para ayudar a desbaratar los mitos que hay no solamente en la ciudadanía general sino incluso dentro del personal de salud sobre el tema de la vacunación pero hay que mejorar eso hay que mejorar por ejemplo el tema de dónde aplican las vacunas y qué tipo de vacunas están aplicando porque vemos la contradicción de que aparece que hoy aplican en Florida primera dosis pero resulta que va la gente allá y no aparece en Florida en primera dosis sino que están vacunando a los mayeros de 80 años entonces simplemente así como sale toma a Coca-Cola no es para la Coca-Cola que cada rato salga en los noticieros de televisión los sitios donde al momento al momento en ese momento no el día anterior se están aplicando la vacuna y qué tipo de vacunas se están vacunando con esto quiero terminar diciendo tres cosas primero modelo de salud si centrado en el paciente en el enfermo y en el sano el sano que tiene que ver como el enfermo con los determinantes sociales de salud que está en la ley estatutaria en salud segundo acabar con la intermediación financiera no necesitamos EPS y yo lo digo así de frente tercero acabar con la intermediación laboral y lo digo así de frente sin intermediarios así se llaman sindicatos o asociaciones de profesionales acabar con eso tercero ya está definido la autonomía en el ejercicio profesional y lo que se formula y lo que debe entregar el sistema de salud es lo que el médico ordene en su leer en su saber y entender de acuerdo a la ética y de acuerdo a lo que se defina en los procesos académicos de sus asociaciones de profesionales correspondientes tercero o cuarto un fortalecimiento real y serio de la red pública hospitalaria que la nómina de esos hospitales públicos hospitalarios se pague como se le paga a los empleados judiciales en forma directa y no de la compra venta de servicios como se hace hoy en día entonces poner a los trabajadores de la salud la dinámica del mercado de la compra venta de servicios es una situación de perversidad simplemente de perversidad de estar en el negocio entonces que haya un pago directo como se pasaba en el sistema nacional de salud donde la gente no se preocupaba porque pagaban rentas departamentales yo recuerdo muy bien entonces igual que se le pague a esa red pública fortalecida en un nuevo sistema en forma directa a los trabajadores de la salud que los trabajadores de la salud ingresen por meritocracia a las plantas de personal como lo hemos pedido y no como hoy que el 70% de los trabajadores de la salud de los hospitales y de las clínicas del país y del departamento de Antioquia se hace a través de contratos basura y estatuto del trabajador de la salud es otro punto crucial donde no solamente se hable de ingreso sino que se hable de capacitación se hable de investigación y se hable de ascenso muchas gracias al presidente de la asamblea a los demás diputados quiero haber sido claro y concreto en nuestras propuestas desde la asociación médica de Antioquia un abrazo muy especial bueno ya aló 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 ya escuchamos la intervención de Asmedas en representación del doctor Germán Reyes ya con esa intervención queda representado Asmedas vamos a darle la palabra al doctor Abdiel Mateo Serrera vocero de la auditoría proceso de vacunación de Antioquia le solicito ojalá que sea muy breve en la intervención muchas gracias listo muy buenas tardes para todos ustedes con toda la representación de la gobernación de Antioquia y la asamblea departamental ahí me confirman por favor si se está escuchando bien de pronto no tener problemas con el tema de la señal y bueno en este caso nosotros como obeduría la intención de participar en este espacio tiene tres líneas una es hablar sobre el proceso del plan de vacunación cuatro aspectos que consideramos importantes y más aún contando con la presencia de la señora secretaria Lina con dos preguntas que quisiéramos dejar a modo de solicitud pero sería como tal que también estarlas en este espacio un segundo punto es en relación a lo que es la actual situación con Colombia aunque a buena hora ya varias personas han hecho mención donde la protesta social no debe ser estigmatizada y no puede ser utilizada como caballo de batalla para decir que es el único factor por el cual ahora se está presentando un posible cuatro típicos de contagios y el tercer punto es también dejar tres propuestas para lo que viene en la tercera etapa del plan de vacunación bueno aprovechando el primer punto sobre el que queremos conversar relacionada el proceso del plan de vacunación en Antioquia ahorita el doctor Germán Reyes lo manifestaba es hacer una invitación para que la gobernación de Antioquia a través de su gobernador encargado y también a través de la secretaría Lina remitan una solicitud a la presidencia de la república que esperamos también fuera respaldada por la asamblea departamental donde se haga esa insistencia en que es necesario adquirir otras vacunas está bien que tenemos Pfizer está bien que tenemos Sinovac está bien que tenemos AstraZeneca pero si se puede garantizar la celeridad del plan de vacunación con la adquisición de otras dosis de vacuna como por ejemplo lo de la vacuna rusa de Sputnik u otras del mercado que demuestran una alta eficiencia esa es una garantía mayor para que la población pueda tener acceso a la vacuna y no seguir dependiendo solo de tres farmacéuticas en caso en concreto es claro que esto también tiene que ser una solicitud que esté mediada pues con el apoyo del INVIMA pero la invitación es muy clara si nosotros queremos acelerar el proceso de plan de vacunación pues necesitamos mayor capacidad tanto de suministros como de personal médico pero también de vacunas uno de los puntos uno de los puntos que ahorita mencionaba la secretaria Lina frente al fortalecimiento o la capacidad en este momento que tienen con las y los vacunadores nosotros sí les hacemos una solicitud muy clara y es que no generen unas condiciones de estrés laboral o de sobrecarga laboral en el actual equipo de vacunación cuando existen las posibilidades económicas para ampliar esa red de vacunadores es claro que esto necesita un proceso de entrenamiento es claro que se necesita un proceso de capacitación pero tampoco se sobrecargue al personal médico si se puede ampliar la red de vacunadores háganlo porque también eso les va a permitir tener mayor capacidad de alcance y también implementar algo que desde Asmedas y también desde la abeduría de vacunación desde que nos constituimos en febrero hemos sido muy insistentes las brigadas de vacunación son necesarias hay algo que se aplaude y son los puntos masivos de vacunación que se han pensado implementar en algunas regiones como en Medellín y en otros puntos también del área metropolitana pero hay algo que no podemos pasar desapercibido y es que una es la realidad que se vive en las ciudades y otra es la realidad que se vive en la ruralidad nosotros hemos tenido conocimiento también de casos y situaciones que se han presentado en algunos municipios donde se manifiesta que el ritmo del plan de vacunación pues no es suficiente no es el esperado porque por un lado todavía algunas personas conservan cierta desconfianza pero por el otro porque también hace más difícil que lleguen todos los requerimientos que lleguen todos los insumos para implementar los procesos de vacunación en las regiones de Antioquia nosotros si partimos de una posición clara y es que vacunar las ciudades es necesario porque es el mayor número de personas reunidas en un espacio pero la ruralidad no se nos puede quedar atrás acá todos todos los ciudadanos tienen el mismo valor y todos los ciudadanos tienen la misma prioridad la ruralidad es un punto en el cual nosotros les hacemos esa solicitud empiecen a implementar estrategias diferenciales con la ruralidad cosa de que los procesos de vacunación sean tan rápidos en la ciudad como en el campo eso sería un segundo punto el tercero que ya ahorita también lo manifestaba el doctor Germán es los derechos laborales que sin duda es el sistema de salud que se maneja en Colombia es un sistema mercantilizado y neoliberal a esto no le pongamos matices ni tampoco le pongamos decoraciones y al ser un sistema mercantilizado y neoliberal por ende sabemos que el negocio es lo que les va a importar por encima de muchos aspectos y a través de ese mismo mecanismo pues muchos de los derechos laborales del personal de salud son vulnerables porque hacemos mención de este aspecto dentro del proceso del plan de vacunación es algo que se ha evidenciado que muchos representantes del sector salud durante lo que ha sido todo el desarrollo de la pandemia no solo se han visto afectados y también se han visto en riesgo sus vidas por justamente de la pandemia pero también tenemos la situación de que justamente sus modelos de contratación les hacen más difícil o les hacen más complejo las garantías también de cuidados que todo trabajador necesita independiente de la labor que ejerza y más ahora que el personal de salud es nuestra prioridad en este caso frente al tratamiento y la situación de la pandemia finalizo con un último punto frente al tema que nos corresponde con el plan de vacunación para dar paso a lo siguiente desde que se hizo la declaración por parte del gobernador encargado de lo que se conoció como el triaje cuyo nombre pues oficial es como tal los criterios de priorización de pacientes de alto riesgo no se han conocido estadísticas de cuántas personas se nos murieron por la implementación de esto que pudo haber sido el triaje ético lo hacemos como una pregunta porque justamente la ciudadanía no tiene todavía esa información por ende es algo que queda en una gran incertidumbre de si efectivamente se nos murieron personas que no pudieron acceder a una unidad de cuidados intensivos simultáneamente también conocer más en detalle por qué otros departamentos manifestaban su negativa recibir pacientes cuando se trata de temas de salud pública a fin de cuentas las decisiones deben ser del ministerio de salud y un departamento no cerrarle las puertas a otro solo porque teme que haya una ocupación también en su lugar de trabajo pero ese es un punto que a nosotros en términos éticos nos sigue generando una gran preocupación nosotros como moviduría estuvimos muy cerca de tocar las puertas de la corte interamericana de derechos humanos justamente para implementar acciones en contra de lo que consideramos un gran riesgo ético pero el llamado que lo hacemos en este momento aprovecho y le solicitaría a la doctora Lina es hagan público los datos de qué fue lo que pasó con el criterio del triaje de priorización es necesario saber qué pasó cuántas personas de verdad no pudieron acceder a una unidad de cuidados intensivos y también hacer una alerta en este momento que se manifiesta puede presentarse un cuarto pico donde también me sumo al llamado que han hecho muchas personas y es la protesta no es el único factor por el cual en este momento se puede presentar un cuarto pico de contagios en este caso pues mencionarlo o categorizar a la protesta como el único factor sería estigmatización y a fin de cuentas el principal responsable fue el gobierno nacional por hacer que la gente saliera a las calles a pelear por sus derechos pero si hacemos ese llamado si vamos a entrar un cuarto pico de contagios el triaje ético no puede ser la respuesta en caso de llegar a vernos en una situación similar a la que ya sucedió con la tercera ola de contagios mientras existan capacidades de respuesta en el territorio nacional yo creo que entre todos porque es que también entendemos que esto no es solo una cuestión de la administración yo creo que es algo que es un común y en conjunto todos estamos en la obligación de exigirle al gobierno nacional que implemente hasta la última medida con tal de cuidar y proteger la vida de los pacientes que necesitan una unidad de cuidados intensivos con eso finalizo la primera parte en lo que respecta al plan de vacunación entro en un segundo punto que es frente a la situación que claro está es hablar sobre posiciones futuras pero también es necesario pensarlo en este sentido y es más a modo de reflexión la pandemia del COVID-19 ha sido un gran impacto para la salud pública en todo el mundo Colombia no es la excepción pero las secuelas los efectos y todos los impactos sociales y psicológicos del COVID-19 van a estar aquí por un muy largo tiempo lo que se quiso hacer con el proyecto de ley 010 que a buena hora la ciudadanía fue el que lo tumbó junto también con un respaldo político en su momento pues en el congreso cuando vieron que la cosa ya no tenía reversa materializaba justamente un sistema de salud que sigue atacando los criterios de la dignidad humana y el acceso a la salud nosotros como sociedad es algo que no podemos desconocer la pandemia del COVID-19 va a dejar secuelas a muy largo plazo y no fortalecer un sistema público de salud sería generar unas condiciones graves para todas las personas que van a quedar con secuelas el COVID-19 no solo ha sido un virus que mata en personas sino que también es un virus que puede estar generando afectaciones psicosociales también fuertes impactos en la salud a futuro de múltiples personas y son temas que si nosotros no atendemos y no tratamos con el cuidado y el rigor que se necesita y claro está no fortalecemos el sistema público de salud lo que vamos a tener es a futuro unas secuelas que van a afectar a miles y miles de ciudadanos y ciudadanas por ende el COVID-19 no solo es una crisis de la hora sino también será una crisis de futuro por ende pensar en una forma pero también pensar en estrategias para construir una verdadera propuesta de un proyecto de ley que responda a todas las necesidades del sector salud es necesario eso sí aclarar mientras sea un proyecto con criterios neoliberales esto va a seguir siendo otro fracaso ético finalizo con un tercer punto recapitulando un poco los aspectos del acceso a la información nuestra abeduría que se actualmente integra 28 organizaciones de diversos sectores de Colombia y Antioquia siempre ha sido muy insistente en que el acceso a la información sea uno de los pilares con el cual se puede responder y que la ciudadanía también sepa cómo responder a nuestra actual coyuntura hay algo que retomo de lo que fue la presentación que nos hizo la secretaria Lina y es hacerle la invitación de que se intente crear una plataforma por parte de la gobernación de Antioquia donde toda esta información que tú nos pudiste mostrar se puede acceder en tiempo real yo sé que eso es un tema complejo nosotros conocemos pues que los procesos informáticos y la sistematización de la información es algo complejo porque tampoco es algo que se saque en cuestión de minutos pero construyan un sistema que permita ampliar aún más el acceso a la información ¿sabes? cuántas unidades de cuidado intensivo hay disponibles saber cuántos pacientes están esperando una UCI pero al mismo tiempo también saber esos detalles en el proceso de vacunación de las regiones de las regiones es en general para no extender más en este punto retomar cada uno de estos puntos que tú nos mostrabas en estas diapositivas pero llevarlos a una plataforma en tiempo real eso como una solicitud frente al acceso a la información y reiterarle algo tanto a la asamblea como al gobernador en este caso también a la secretaria y a todos los representantes del sector político de Antioquia nuestra abeduría tiene un propósito muy claro y es velar por el cumplimiento del plan de vacunación también vigilar las posibles inconsistencias pero también una de nuestras premisas es la participación ciudadana en este caso nosotros estaremos presentes durante todo el desarrollo del plan de vacunación para hacer una vocería de la ciudadanía también manifestar sus necesidades pero hay algo que sí les dejamos a todos ustedes como una solicitud nosotros tenemos el mismo derecho que tienen los gremios económicos para también decidir en las instancias de deliberación y decisión que tienen en general las administraciones municipales departamentales y nacionales si la voz de los gremios económicos es importante la voz de la ciudadanía es igual o aún más importante muchísimas gracias por su tiempo y por este espacio que se abrió yo creo que también hay algo que es bueno decir para finalizar los diálogos sociales que en este momento se están convocando a nivel de todo Colombia tienen que tener una premisa clara y es que verdaderamente se tome lo que está manifestando la ciudadanía este es un gobierno que solo le queda una cosa por hacer porque socialmente fracasó en todos los aspectos y éticamente también ha fracasado en todos los aspectos a este gobierno solo le queda por finalizar el plan de vacunación al menos intenten hacer tan siquiera eso tan siquiera eso intenten hacerlo bien muchísimas gracias señor secretario señor secretario por favor seguir con el orden del día le informo señor presidente que está agotado el orden del día que está agotado Gracias.